Hola, buenas. Soy Cristina Pulido Montes, profesora ayudante doctor del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación. Hoy vamos a presentarles el vídeo que versa sobre la privatización EID en la educación pública, GEM Report. Bienvenidos a una presentación que trata de aglutinar los principales resultados del informe GEM sobre la participación de los agentes no estatales en educación. El Global Education Monitoring Report o Informe GEM es una publicación llevada a cabo por la UNESCO que atiende a la evaluación del objetivo de desarrollo sostenible que versa sobre la educación, gratuita, de calidad, equitativa y que fomente el aprendizaje para toda la vida. En el citado informe se recogen los principales resultados del ODS-4 en todo el mundo. Cabe destacar que cada año se dedica al monográfico que recoge los principales resultados a una temática diferente y este año se ha estudiado en profundidad la participación de los actores no estatales en educación. A partir de la década de los 80 y la erupción del neoliberalismo y la racionalidad competitiva, los estados del bienestar y lo público han sufrido una serie de modificaciones y alteraciones. En esta oleada de transformaciones la educación pública ha sufrido diversos procesos de privatización de la educación que podemos categorizar como privatización endógena, poner a funcionar los centros educativos públicos bajo la filosofía de la empresa, privatización exógena, externalización de servicios y apertura del sector público a las operaciones de la empresa, así como una privatización híbrida que combina los mecanismos de y en privatización de la educación, entendidos como la libertad de centro, asociaciones público-privadas, etc. La educación como negocio mueve miles de millones al año y suscita interés al campo del mercado como un nicho en el que invertir como apuesta de futuro, sobre todo tras la erupción de la economía del conocimiento. En las últimas dos décadas se ha venido estudiando y desarrollando todo un corpus teórico que versa sobre la Global Education Industry, entendida como el conjunto de organizaciones y empresas que ofrecen productos y servicios en la que destaca el sector tecnológico y el auge que ha experimentado tras el COVID-19. En el siguiente gráfico se puede observar de modo representativo como las políticas de end y privatización híbrida de la educación atienden a aquello que se ha categorizado como Global Education Reform Movement, es decir, que los cambios promovidos por la racionalidad competitiva neoliberal se prolongan como una epidemia en los sistemas educativos mundiales. Se identifican como podemos ver en Inglaterra, Estados Unidos, Colombia, Perú o España, entre otros países, políticas que fomentan las escuelas como asociaciones público-privadas, rankings, libertad de elección de centro, entre otros. En los países en vías de desarrollo podemos observar como principal tendencia las escuelas privadas de bajo costo, operadas por grandes corporaciones y que ofrecen una educación de baja calidad para los quintiles más pobres de la población. En la última década se ha dado una amplia preocupación sobre la participación de los agentes privados con fines comerciales en la educación por parte de los organismos internacionales de derechos humanos y otras agencias y organismos. En 2018 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que decreta que la financiación de la Unión Europea no se debe proporcionar a los actores educativos con fines de lucro. Esto fue seguido en 2019 por la Estrategia del Sector Privado de la Alianza Mundial para la Educación, que incluyó una cláusula que prohíbe el uso de fondos para apoyar la prestación de servicios educativos básicos con fines de lucro. La Corporación Financiera Internacional anunció que se suspenderían las inversiones en escuelas privadas de pago preescolares primarias y secundarias. Los días 12 y 13 de febrero de 2019 se adoptaron en Côte d'Ivoire los principales principios de Avillán sobre las obligaciones de derechos humanos de los estados de brindar educación pública y regular la participación privada en la educación luego de un proceso participativo de consulta y reacción de tres años. Finalmente la Unesco en su informe reimaginar juntos nuestro futuro un nuevo contrato social para la educación publicado en noviembre de 2021 subraya que los gobiernos deben centrarse cada vez más en la regulación y la protección de la educación frente a la comercialización. No debe permitirse que los mercados sigan obstaculizando la consecución de la educación como derecho humano, por el contrario la educación debe servir a los intereses públicos de todos. Analiza detalladamente la participación de los actores no estatales en la educación el siguiente informe. Una de sus principales conclusiones es que el ánimo de lucro es incompatible con el compromiso de garantizar la gratuidad de la enseñanza preescolar primaria y secundaria y que debería regularse o prohibirse. Este informe está dividido en dos partes. El primero es un análisis por parte de los especialistas de los efectos de la privatización y comercialización del derecho a la educación. La segunda parte recoge la información sobre la evolución del objetivo de desarrollo sostenible 4 en el nivel mundial, indicador por indicador. El 80% de las personas adultas que fueron consultadas afirmaron que la responsabilidad de proporcionar educación escolar debe recaer en el gobierno de un estado. Si atendemos al gráfico, sobre todo, los mayores puntajes se concentran en países europeos, en donde los estados del bienestar tradicionalmente han sido más desarrollados. En el siguiente gráfico podemos atender a la matriculación en escuelas no estatales, la cual ha aumentado la proporción de instituciones privadas en todo el mundo aumentó en siete puntos porcentuales en unos diez años, del 10% en 2002 al 17% en 2013 en la educación primaria y del 19% en 2004 al 26% en 2014 en la educación secundaria, pero desde entonces se ha mantenido de manera constante. Aquí podemos ver una serie de mitos. La discusión sobre actores no estatales en la educación suele implicar una clasificación binaria, escuelas públicas y escuelas privadas. En la práctica el panorama es más complejo y las distinciones son mucho menos precisas. Los actores no estatales son muy heterogéneos y entran en el campo de la educación por diversas razones relacionadas con ideas, valores, creencias e intereses. Muchos establecen arreglos formales e informales con el gobierno, incluidas la contratación y las asociaciones público-privadas, que difuminan las fronteras entre uno y otro. Como siguiente mito tenemos también la descripción de las tendencias del papel de los actores no estatales que suele basarse en la proporción de instituciones privadas en el total de las matrículas. Ahora bien, surgen una serie de interrogantes tales como por ejemplo, ¿cómo contabilizan los países al personal docente de las escuelas públicas que complementa sus ingresos dando clases al alumnado fuera del horario escolar? ¿Hasta qué punto es público un sistema educativo que subcontrata los libros de texto, la evaluación o la gestión de datos o incluso la alimentación y el transporte? ¿Se considera pública una política gubernamental redactada por un grupo de presión? Otro de los mitos es que la inmensa mayoría de proveedores privados son escuelas de un solo propietario. Surgieron en respuesta a preocupaciones parentales reales en torno a la disminución de la calidad de la escuela pública, debido a su desatención. Cuando el deterioro de la calidad se hizo evidente, las familias ricas y en menor medida también las más pobres abandonaron el sistema público, lo que minó su apoyo y su financiación. El elitismo de los dirigentes políticos aumentó su tolerancia a la desigualdad y redujo su compromiso de proteger la educación pública y a las poblaciones marginadas que se beneficiaron de ella. Otro mito es que las familias suelen incurrir en elevados costos educativos debido a tasas ocultas, gastos por cuenta propia y gastos adicionales para compensar lo que ofrecen las escuelas públicas. Aunque es habitual criticar los sistemas educativos que han abierto las puertas a proveedores no estatales, lo cual agrava la desigualdad. Muchos sistemas de educación pública no consiguen evitar la estratificación y la segregación. Un supuesto fundamental entre las personas partidarias de las escuelas no estatales y de la posibilidad de elegir escuela es que los padres y las madres, como consumidores, tienen acceso a información sobre cuáles son las mejores escuelas y la utilizan de la forma más eficiente. En la práctica los datos sobre la repercusión de las escuelas son demasiado complejos para que la mayoría de los países puedan gestionarlos y comunicarlos. Por su parte, las familias suelen ignorar esa información y eligen las escuelas que les atraen por otro tipo de razones, creencias religiosas, conveniencia, características demográficas del alumnado, etc. La rendición de cuentas y la competencia sana motivan a algunas personas a mejorar. En el ámbito económico las empresas compiten para sobrevivir ya que la obtención de beneficios es su razón de ser. Sin embargo, no está claro cómo se desarrolla esa dinámica en la educación. Los estudios que demuestran los efectos de la competencia en todo el sistema son escasos debido a la complejidad del tema y a la falta de resultados concluyentes. Y lo que es peor, la competencia puede llevar a las escuelas no estatales a satisfacer las aspiraciones de las familias en contra de las buenas prácticas pedagógicas. La comparación de las tasas de aprobados de las escuelas públicas y privadas es la prueba habitual en la que se basan las tablas de clasificación de las escuelas, tal y como se informa en los medios de comunicación que leen los padres y las madres. En la práctica el número de alumnos y alumnas varía ya que es más probable que las familias acomodadas con un nivel educativo más alto y mayores aspiraciones elijan una escuela privada. Las escuelas privadas a su vez pueden seleccionar a su alumnado para maximizar la posibilidad de obtener los mejores resultados. Cuando se controlan estos factores la diferencia entre las escuelas públicas y las privadas suele reducirse o eliminarse. Con más de 350 millones de alumnos y alumnas de primaria y secundaria matriculados en centros privados sería inevitable una crisis si estos alumnos se pasarán al sistema educativo público. Sin embargo las escuelas privadas están en auge en las zonas urbanas donde los niveles de matriculación son ya casi universales. En cambio apenas existen en las zonas rurales. En los países de ingresos bajos y medianos los niños y niñas del 20% de los hogares más ricos tienen 10 veces más probabilidades de asistir a una escuela privada que sus pares del 20% más pobre. A menudo se expresan grandes esperanzas de que el sector privado pueda desempeñar un papel importante en la financiación de la educación para ayudar a alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 4. Hasta ahora no hay pruebas de que esté dispuesto o sea capaz de hacerlo pero podría hacer otras contribuciones por ejemplo por medio de impuestos especialmente en los países de ingresos bajos y medianos donde las tasas de movilización de ingresos nacionales son bajas y las oportunidades de evasión y ilusión fiscal son abundantes. El sector privado podría asumir un mayor protagonismo en el desarrollo de competencias y en los servicios de atención a la infancia de acuerdo con la normativa nacional. Existe un consenso sobre la necesidad de regular la actividad no estatal en la educación pero las normativas no abordan de manera significativa como promover la equidad y la calidad en todo el sistema. Pocos gobiernos controlan si la huida de los hogares más ricos a las escuelas privadas segrega el sistema educativo o como el gasto en educación de los hogares aumenta la desigualdad. Muchos gobiernos permiten la admisión selectiva en las escuelas. Pocos regulan la enseñanza privada complementaria o el cabildeo que sigue estando en gran medida indefinido bajo la apariencia de asociaciones. Menos aún son los que disponen de recursos para aplicar y hacer cumplir las normas con eficacia. Muchas gracias por haber atendido este vídeo espero que os haya servido de manera pedagógica y didáctica.